Por ti yo no volveré a llorar jamás, no derramaré una lagrimita No niego que en mi pecho llevo un gran dolor, pero algún día se me quita No hay dolor que sea de por vida, con el tiempo sanarán esas heridas Pero ya no volveré a llorar por ti, de ahora en adelante voy a ser feliz Voy a borrar de mi mente esos recuerdos, esos que fueron tantos malos y los buenos Por el tiempo yo lo voy a superar, y te juro que a ti te voy a olvidar Por ti yo no volveré a llorar jamás, no derramaré una lagrimita No niego que en mi pecho llevo un gran dolor, pero algún día se me quita Camilo Peña, este es el norte, ¿oíste? No te importó lo que por ti yo sentía, tú te encargaste de acabar con mi alegría Y aunque me veías llorar no te importó, pero de hoy en adelante se acabó Punto final a todo el sufrimiento, vivía por fuera pero memoria por dentro Y aunque no voy a negar que yo te amé, pero se acabó y a ti te olvidaré Por ti yo no volveré a llorar jamás, no derramaré una lagrimita No niego que en mi pecho llevo un gran dolor, pero algún día se me quita Por ti yo no volveré a llorar jamás, no derramaré una lagrimita No niego que en mi pecho llevo un gran dolor, pero algún día se me quita Por ti yo no volveré a llorar jamás, no derramaré una lagrimita No niego que en mi pecho llevo un gran dolor, pero algún día se me quita Increíble Sonando otra vez Sonando otra vez Por ti yo no volveré a llorar jamás, no derramaré una lagrimita No niego que en mi pecho llevo un gran dolor, pero algún día se me quita Por ti yo no volveré a llorar jamás, no derramaré una lagrimita